Orgullosamente mexicano como Pancho Villa de este lado no culeamos papa pa'l vergazo con tequila en mano Yo nunca me olvido del suelo que piso chido con los chidos Lo humilde lo llevo desde chico Explotando el micro y la bacha verde, blanco y rojo Estos colores me respaldan orgullosamente armando la Conecta desde Guanaltos hasta el Gabacho Con mi homie Bookshot y el Rang Órale carnal, vamos a prendernos un gallardo pa' ponernos bien high Como DVD, como dice Estalón, te hace falta ver más box pa' entender esto Que va dedicado para el gueto, para el gueto Esto va dedicado para el fucking ghetto Desde el Gabacho hasta el Kepalque, aquí yo soy el master Me muevo en silencio como Casper, en este juego somos gigantes Que brinque el quien le crea que aguante Jalamos pa' guanatos al estudio de Bad Day con el Ram Spectron 93 B.U.C.K.F. y la banda saquí fuera la motita que atarante ¿Dónde están los que cuando no traían nada? Se arrimaban porque ahorita estoy rodeado de la plaga De los que cuando no traían nada no se arrimaban No me venga con sonrisa, que no le queda pues usted la talla Vaya, 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 ¿cómo es que el fuck lo hizo? Pues no se lleva el dinero con el vicio Volteé a ver al espejo, estaba todo zico, abusando las pastillas con el pisto Sacrifiqué, me aventé, abrigué las pastillas con el pisto Soy el fucking Dark Vader in the back of his neck Killing tracks, shit at dump, leaving cracks Who the fuck to ask? Controlamos todo el track and we packing max En guanatos controlamos todo el micro pa'l pendejo que lo intente Aquí tengo barras, tengo mucho tanto Hijo ya santo, ya no les pegues tanto Ahí te va pues Ram, tú métele putazos Crecimos entre la delincuencia y la violencia Y hasta la fecha esa es nuestra vivencia 24-7 detonan la Glock por el vecindario Y aunque eso suceda homie, nos sentimos miedo Así es como vivimos, entre loquera y peligro Asaltos a mano armada, es lo que vivimos Diario por mi cuadra y a pesar de todo eso Nos sentimos bendecidos y orgullosos por la tierra Donde crecimos somos orgullosamente mexicanos Andamos insanos con los ojos colorados Me junto con puro vago de calle y sangre me exa Corre por sus venas, seguimos de bandidos Y no hemos caído tras las rejas Seguimos aquí afuera levantando la bandera Mexicana con la raza callejera Pelionera inhalando la lavada Como el cara cortada Como el cara cortada